Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este domingo 28 de abril de 2024. Son las 8 y 22, 7 y 22 en Canarias y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son fundamentales, la esencia de este programa. Vosotros sois los importantes. Hoy preguntamos cómo calificarías la manifestación de ayer del PSOE en Ferraz. Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689-33-7444, repito, 689-33-7444. Además, también podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba trinchera llamas. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene aún la incertidumbre sobre el futuro de España y será mañana cuando explique a la ciudadanía el resultado de su proceso de reflexión después de la publicación de una carta donde amenazaba con dimitir. Una carta que ha generado mucho revuelo a nivel político por las pocas certezas que genera, pero al mismo tiempo también ha provocado el apoyo incondicional del círculo más cercano al presidente. Un apoyo que los miembros de su partido le trasladaron ayer en el Comité Federal que celebró el Partido Socialista en Ferraz para pedirle que continúe al frente del Ejecutivo. Tras el terremoto que supuso el anuncio el pasado miércoles por parte de Pedro Sánchez de cancelar su agenda y abrir un periodo de reflexión para ver si continúa en su cargo o no, ahora el Partido Socialista quiere hacer visible el respaldo a su líder. Por este motivo, el Comité Federal ha retrasado para el próximo martes su misión inicial, que era el de aprobar las listas de cara a las próximas elecciones europeas. Vamos a ver qué ha sucedido en este encuentro. Rubén Fernández, buenos días. Buenos días, lo sucedido en Ferraz. Este sábado no tiene precedentes ni en el PSOE ni en España, si cabe en algunas latitudes latinoamericanas. Un Comité Federal, el máximo órgano entre congresos del partido, convertido en un acto de reivindicación y exaltación del matrimonio presidencial. María Jesús Montero, Vicesecretaria General. Begoña, compañera, estamos todas contigo, junto a ti, por todas nosotras. Basta ya de este acoso. Las elecciones catalanas y europeas quedaron en un segundo plano para mostrarse como una manada de fieles ante Sánchez, Teresa Rivera. Nos pueden llamar perros porque somos fieles y leales. No se pronunció la palabra lofer ni falta que hizo cualquier información sobre Begoña Gómez, dicen que es un bulo y cualquier investigación a sus reuniones con empresarios es un ataque no a Sánchez, sino a todo el PSOE y a la democracia. El partido cierra filas. María Chivite, presidenta Navarra, Adrián Barbón de Asturias. Cuando vienen a la puerta de mi casa, cuando hacen pintadas o tiran huevos en la casa de mi madre. ¡Toda nuestra fuerza! ¡Rebelémonos! Se suman las loas hasta el castellano manchego Emiliano García Paje. Y para contestar todas las calumnias y esta campaña vais a contar la dirección y por supuesto, Pedro, con todo nuestro apoyo, con el mío particularmente. Pese a que fue el único que no pidió a Sánchez que continuase. Un comité federal que acabó abruptamente con los ministros saliendo a la calle. A abrazar y a llorar con los militantes. Y que acabó así. Un delito colectivo con reminiscencias argentinas. Gracias Rubén. Esto dentro en Ferraz y en las inmediaciones. Se producían concentraciones, Manuel, con personas a favor del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. En el que debía ser un acto masivo de afirmación tan grande que obligase o sirviese de excusa a Pedro Sánchez para permanecer en el cargo, el Partido Socialista solo ha logrado reunir a unas 10.000 personas, 12.500, según la delegación del gobierno de Madrid. Y por comparar, Manuel, si es mucha gente o poca gente, la misma delegación del gobierno cifraba en 170.000 personas, 14 veces más, la asistencia a la gran concentración del 18 de noviembre en Cibeles, convocada por organizaciones de la sociedad civil. Eso sí, no faltaron ayer los cánticos de los socialistas animando al caudillo Sánchez. En resumen, una manifestación que fracasó en cuanto al número de asistentes. Bueno, el pinchazo fue absoluto, colosal, histórico. Zapatero arengando a las masas. Compañeros, tenemos que salir en apoyo a Pedro Sánchez, la cúpula del PSOE, fletando autobuses de toda España para intentar llenar Madrid de banderas rojas, con el puño y la rosa. Pues bien, cuatro gatos. Según la delegación del gobierno, 12.000 personas, y me parece mucho. Más bien eran 3 o 4.000. Apenas llegaron a llenar la calle Ferraz, que no es una calle especialmente grande. Ese fue todo el éxito que cosechó la movilización histórica del PSOE en apoyo a su líder, a su gran líder, a su faro espiritual, Pedro Sánchez. Fracaso absoluto, rotundo. Porque, en última instancia, a los únicos que logró convocar fueron a militantes de toda la vida, gente que en gran medida vive del Partido Socialista. Altos cargos del PSOE, cuyo pan, cuyo sueldo, cuyo nivel de vida depende del partido, y más concretamente de su gran líder. Porque, no lo duden, en caso de que haya renovación en la cúpula, habrá cambios. Y los que están arriba, mañana posiblemente, es posible que estén abajo. Eso explica la movilización tan ridícula del PSOE. Esos 4.000, 5.000 militantes con carne de partido y altos cargos que fueron allí a arengar al presidente. Pero, más allá del pinchazo, fue una vergüenza. Fue un bochorno. Fue surrealista. Las imágenes que vivimos ayer, los cánticos, los golpes en el pecho por parte de la ministra de Hacienda y vicepresidenta, la mano derecha de Sánchez, gritando fuerza a fuerza, eso es propio de países bananeros. Eso es propio de países tercermundistas. Eso no es propio de una democracia, en teoría, sentada y consolidada como la española. Una potencia económica que pertenece al grupo de países ricos del mundo. Eso es propio, como bien comentaba nuestro compañero Rubén en su crónica, de latitudes hispanoamericanas. El PSOE se ha podemizado por completo. El PSOE ya no es un partido socialdemócrata homologable, equiparable a la socialdemocracia europea. No tiene nada que ver con eso. Es la izquierda más radical, más sectaria de toda Europa, de todo el mundo desarrollado. Las imágenes de ayer, idolatrando al líder, llorando entre abrazos para que Pedro se quede, es una vergüenza nacional. Estoy convencido de que muchos españoles, viendo ayer esas imágenes, muchos se rieron porque había imágenes que eran de auténtica risa. Mejor reír que llorar. Pero el ridículo fue espantoso. Y lo terrible es que lo que en teoría y en principio puede parecer ridículo, por detrás esconde un auténtico drama, que es la degradación absoluta de la democracia española y la caída al abismo populista y totalitario del Partido Socialista que hoy gobierna en España. Y a pesar de la gente también, que había la escasa gente que había en las inmediaciones de Ferraz, también apoyó al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, quien ayer mismo criticó a la derecha por, según él, usar la ira, la injuria y el acoso. Este apoyo y esta movilización no es por sentimentalismo ni por militancia, es por indignación. Por indignación y nuestra reacción es por patriotismo democrático, porque queremos que la política democrática en España se parezca a como son la inmensa mayoría de los españoles, respetuosos, educados y tolerantes, y no usan la ira ni la injuria ni el acoso. También durante esta semana ha cargado contra el Partido Popular el portavoz del Partido Socialista en el Congreso, Pachi López, quien ha acusado a Alberto Núñez Fijo de no tener humanidad. Hemos visto demostrando una falta de humanidad enorme. Es incapaz de entender una decisión que es política, pero que también se basa en un sentimiento profundo, incluso ha hecho burla, de algo que mueve millones de corazones, que es el amor. Pero, aunque pueda parecer alguno cursi o ridículo, eso también mueve las conciencias de la gente, menos alguien que tenga un corazón de piedra. Y este tema también se ha colado, como no puede ser de otra manera, en la campaña electoral en Cataluña. Sea una estrategia o no, sea una estrategia o una reflexión sobre una posible dimisión, la realidad es que Pedro Sánchez está acabando todas las miradas, a pesar de que ya ha comenzado esta campaña electoral para las elecciones del 12 de mayo en Cataluña. La campaña se inició a la madrugada de este viernes, va a durar hasta el 10 de mayo, siendo el sábado 11 la jornada de reflexión y, como decimos, el 12 las elecciones. El PSC ha elegido Sabadell para el primer mítin de campaña de un salvadorilla, al que este jueves iba a acompañar Pedro Sánchez, lo que iba a ser un apoyo del presidente al candidato, finalmente se convirtió en un apoyo del candidato al presidente. Y sí, te decimos, Pedro, que de tu resistencia individual levantamos hoy, hacemos un llamamiento a levantar una resistencia colectiva. Y te decimos, Pedro, que estamos contigo. El PSC está contigo. Por su parte, Esquerra ha arrancado en Barcelona la campaña electoral con un Pere Aragonés que ha mandado un mensaje a Sánchez por querer tomarse un tiempo ante, dice, los ataques de la extrema derecha. Yo también estoy profundamente enamorado de la mea dona. Pero yo no abandono cuando la ultradreta ataca. Y planto cara. Y mientras el prófugo Carles Puigdemont cree que el anuncio del presidente del gobierno puede ser uno de sus movimientos tácticos y hace referencia a su capacidad de resiliencia. El fugado ha comenzado la campaña en el sur de Francia y ha dedicado buena parte de su discurso a contraponer su proyecto con el candidato del PSC, Salvador Illa. Además asegura que estas elecciones no van del futuro del Partido Socialista, avisó, sino de los hijos de los catalanes. También ha cargado duramente contra Pedro Sánchez. Y por tanto, como los conocemos, salimos llorados de casa. ¿Y sabéis por qué estamos al final de esta etapa de la represión? Lo primero, porque está claro que sí, que hemos resistido. Nosotros sí que resistimos. Nosotros, todas las opresiones, todas las agresiones, los ataques, las calumnias, las deshumanizaciones, todo lo hemos hecho manteniendo la posición y manteniendo la dignidad, no por nosotros, ni por nuestro partido, por el pueblo de Cataluña y por sus derechos. ¡Por sus derechos! Hombre, que Carles Puigdemont hable de dignidad, cuando es la mayor indignidad de la política española en décadas, es absolutamente lamentable. Dice Puigdemont que a la política hay que venir llorado de casa. Esto mismo decía también Pablo Iglesias, creo recordar, cuando estaba en política. Y sin embargo, luego, bien que se anda quejando de los insultos y las presiones que recibía cuando era vicepresidente del gobierno, con manifestaciones que eran cuatro personas a la puerta de su chaletazo en Galapagar. Un chaletazo que estaba protegido, blindado, por cierto, con una garita de la Guardia Civil que pagamos todos los españoles. Este es el llorón. Estos son los que van dando lecciones de que hay que venir a la política llorado de casa. ¿Pero qué dices? Si Pablo Iglesias es un llorón lamentable, que lleva quejándose de esas presiones desde que entró en política, y ya no digamos Puigdemont, y todo lo que representa el independentismo, es la llorera permanente. Su política, su estrategia, consiste en llorar, en hacerse las víctimas. Es puro victimismo, día sí y día también desde hace años. Que si el Estado español opresor, que si España nos roba, que si esto, que si lo otro, todo con el único fin de mantenerse el poder, es todo un paripé político, un relato inventado con el único fin de mantener sus votos. Es una estrategia típica de la política, de toda la vida, de toda la historia. Hacerse la víctima, crear un enemigo imaginario. Para Llorón tú, Puigdemont, también Pedro Sánchez, pero también tú, que vas dando lecciones de qué. Y ya no digamos de tu cobardía. Porque al menos, si le plantas un nórdago al Estado de Derecho, asume las consecuencias. No huyas como un cobarde vil en el maletero de un coche rumbo a Bruselas. Y ya no digamos tus compañeros, que se refugian en Suiza, siendo algunos de ellos anticapitalistas y comunistas. A hipocresía y llorera, desde luego, no os gana nadie. Y vamos a ver también, desde la oposición, cómo ha arrancado la campaña el Partido Popular, que según las encuestas, podría obtener en Cataluña entre 13 y 14 escaños. Ayer celebró un mitin Alberto Núñez Feijó en Tarragona, donde además hizo también una valoración de las protestas de ayer en Ferraz. Maite Loureiro, buenos días. Buenos días. El PP ve agotado al sanchismo. Al margen de la decisión que pueda adoptar mañana el presidente del Gobierno, el número de personas congregadas ayer en Ferraz para arropar a Pedro Sánchez lleva a la formación de Feijóa a asumir que es muy difícil que siga, dado el fracaso cosechado, según trasladan fuentes del partido. El presidente del PP no rebaja sus críticas y acusa al jefe del Ejecutivo de tener tics autoritarios. Lo más grave son los tics autoritarios del gobierno, de su partido y del presidente. Lo más grave es que el señor Sánchez, el Partido Socialista y el gobierno se creen impunes ante todo y ante todos. Y no es verdad. Se llame como se llame, usted está sometido a la ley. Y tenga el cargo que tenga, usted está sometido a los jueces y a los tribunales españoles. Como no puede ser de otra forma, porque si no, no hay democracia. Declaraciones durante un mítin en Tarragona donde continúa de campaña junto a su candidato Alejandro Fernández mientras Sánchez deshoja la margarita. El partido dice estar preparado para cualquier escenario en el que van a ofrecer una alternativa adulta y serena al espectáculo dado por los socialistas estos días. Gracias, Maite. Y en Vox, el candidato a las elecciones catalanas, Ignacio Garriga, ha pedido la dimisión del presidente del gobierno y acusó ayer al Partido Socialista y a Junts de usar a Sánchez para desviar la atención. Están intentando desviar la atención, crear cortinas de humo y centrar la campaña, es decir, convertir en protagonistas a Pedro Sánchez y al señor Puigdemont, en lugar de hablar de los verdaderas problemas de los catalanes. Y yo quiero reivindicar que esta campaña, y eso es lo que va a hacer Vox, vamos a hablar sobre la falta de libertad en Cataluña, sobre la creciente inseguridad que están padeciendo los catalanes. Y por detrás de estas cuatro formaciones estarían los comunes y la CUP. La sorpresa podría dar la alianza catalana a la que el CIS da la posibilidad de irrumpir en el Parlamento con hasta dos escaños. Vamos a repasar cómo están las encuestas a día de hoy en Cataluña. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. Las últimas encuestas coinciden en que habrá un solo ganador, pero sin obtener la mayoría de 68 escaños necesaria para gobernar. Ese es Salvador Illa y su PSC. Según el CIS de Tezanos, lograría una victoria holgada con entre 39 y 40 escaños respecto a la segunda fuerza comandada por Puigdemont que volvería a la Generalidad con entre 28 y 30 asientos en el Parlamento. Cerca de Junts se sitúa la otra gran fuerza independentista. RC conseguiría, según el CIS, 28 escaños como máximo. Del estancamiento y deterioro del partido del actual presidente, Pere Aragonés, pasamos a la significante subida del PP de Alejandro Fernández que pasaría de los tres escaños actuales a mínimo 10, según las encuestas, pudiendo incluso llegar a los 14. Vox, por su parte, mantendría su actual fuerza de 11 escaños. El CIS augura una caída, pero la mayoría de encuestas mantienen la confianza en los de Abascal que seguirían en la Generalidad con una buena representación. Por detrás se situarían los comunes y la CUP con una representación similar de entre 6 y 7 escaños. La sorpresa llega con la última de las fuerzas parlamentarias que podría obtener representación porque según varias encuestas, incluido el CIS, el partido de Silvia O'Riol, su alianza catalana, podría conseguir hasta dos escaños. Y para analizar cómo está transcurriendo esta campaña electoral en Cataluña, está con nosotros ya Pablo Planas. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Manuel. Bueno, ¿cómo ha sido este arranque de campaña? Absolutamente inesperado porque, claro, en principio, todo se iba a centrar en la campaña catalana, que son unas elecciones fundamentales para la estabilidad política del país y para el gobierno de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez iba a acompañar a Illa en ese arranque y finalmente se ha convertido en un acto de campaña en el cual Illa ha estado apoyando al presidente. ¿Cómo ha movido el relato y este inicio de campaña esta carta por parte de Pedro Sánchez? Pues, al principio de la campaña y los primeros compases de la semana aparecía Carles Puigdemont, el prófugo, como el protagonista principal. ahora se ha convertido en un actor de reparto ocultado, eclipsado por el anuncio de Pedro Sánchez que hoy tenía que estar, por ejemplo, en Santa Coloma de Gramanet participando en un mitín del Partido Socialista, pero bueno, pero no va, eso no va a ocurrir, no va a estar Pedro Sánchez. El ausente, sin embargo, es quien está marcando los contenidos, los discursos de casi todos, de todos los candidatos, de todos los aspirantes a la presidencia de la Generalidad. Hay una, hay un consenso por parte de los independentistas en intentar que la campaña no sea un plebiscito sobre la figura de Pedro Sánchez, pero de momento es lo que, es lo que hay y después, claro, todo está condicionado además a lo que ocurra mañana, al resultado de la reflexión de Pedro Sánchez, porque una posible dimisión dejaría, por ejemplo, en el aire la ley de amnistía, que es algo de lo que de momento no se está hablando en la campaña catalana, es decir, ni los partidos independentistas están presumiendo de haber arrancado o de haber conseguido o de haber pactado con Pedro Sánchez la ley de amnistía, ni los partidos de la oposición o constitucionalistas, PP, Vox y Ciudadanos están hablando, se están refiriendo tampoco a ese tema. Pablo, ¿podría perjudicar de algún modo la carta de Pedro Sánchez y ese anuncio en diferido, más que anuncio, una amenaza de dimisión de Pedro Sánchez, podría golpear, podría afectar electoralmente a Salvador Illa y al PSC? En principio, los análisis que se derivan de la lectura de las encuestas sostienen que el anuncio de Sánchez, si acaso, lo que puede es contribuir a una mayor agrupación de votos en el PSC, sobre todo un voto que procedería de los comunes, de lo que sería lo que era Podemos antes en Cataluña que ahora es sumar, ¿no? Que es el partido que, pues, si no entran la alianza catalana, el partido separatista ultra, pues, los comunes aspiran a ser el farolillo rojo del Parlamento de Cataluña y es porque parte de su voto está derivando, se está yendo hacia el Partido Socialista que, en fin, porque el anuncio de Sánchez y tal como está planteando la campaña del Partido Socialista, pues, es una campaña de crispación. Otra vez vuelve ese eslogan de que hay que frenar o parar a la derecha y a la ultraderecha y todo eso está agrupando votos en favor del PSC. De momento, eso es lo que dicen las encuestas. Pablo Planas, muchas gracias, seguiremos informando. Fuerte abrazo. Un abrazo, Manuel. Y pese a que no se hable en Cataluña de la ley de amnistía como comentaba Pablo Planas, continúa en el Senado la tramitación de esta ley y este jueves el abogado de Carles Puigdemont ha comparecido en la Cámara Alta para defenderla. El letrado es Gonzalo Boye y es el autor intelectual de la ley que ha aprobado el Gobierno de España. Él mismo ha asegurado durante esta jornada que no tiene ninguna preocupación respecto a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pueda anular la ley de amnistía puesto que este órgano tiene jurisprudencia que avala iniciativas similares. Boye ha hecho esta consideración ante la Comisión de la Cámara Alta que está analizando la amnistía y que debe informar sobre la ley que ha sido remitida desde el Congreso. Ha dado a entender que participó en la redacción de la norma como abogado de Puigdemont. Ha sostenido que esta iniciativa legislativa es buena técnicamente y va a resistir el tiempo y el peso de las cuestiones prejudiciales. Y es una ley que resistirá tanto el paso del tiempo como el peso de cualquier cuestión sea prejudicial o de inconstitucionalidad. La ley se ha hecho para resistir ese recorrido. Creo que si la ley se aplica correctamente no es el presidente Puigdemont el que tiene que estar confiado sino todos aquellos que entran dentro de la ley que son varios cientos de personas pero sobre todo quienes tienen que estar confiados son todos los ciudadanos. La ley es buena para todos. Y queda poco más de un mes Manuel para que se celebren las elecciones europeas. Los comicios al Parlamento Europeo se celebran en toda la Unión una vez cada cinco años. En España este proceso electoral tendrá lugar el 9 de junio y llega después de las elecciones vascas y de las catalanas del 12 de mayo. En total los países de la Unión escogerán a 720 eurodiputados de los que 61 serán elegidos en España. El comité federal de ayer del Partido Socialista ratificó a la vicepresidenta tercera del gobierno Teresa Rivera como candidata pero como comentamos aplazó al martes el resto de la lista. Y Javier ¿qué dicen las encuestas de estas elecciones europeas? Bueno el CIS de Tezano señala que a día de hoy Partido Popular y PSOE estarían empatados en intención de voto aunque el Partido Socialista adelantaría a los populares por una décima pero el mayor porcentaje de respuestas a la pregunta de a quién votarían en estas elecciones se lo lleva a la duda más del 31% de los encuestados no ha elegido de momento el sentido de su voto. La tercera fuerza política más votada sería Vox que ganaría a sumar por casi dos puntos y atención a la formación de Yolanda Díaz Manuel porque un año después de su creación la crisis de la formación se recrudece según este barómetro sólo uno de cada cuatro votantes de Díaz en las elecciones generales del 23 de julio volvería ahora a coger la papeleta de sumar en los comicios al Parlamento Europeo. Leticia Barquín buenos días. Buenos días la formación de Yolanda Díaz intenta aparentar unidad aunque está claro que no corre sus mejores momentos la constante crisis interna que padece el partido genera en su electorado según los últimos sondeos un claro desencanto ECO, la Junta Aragonesista e Izquierda Unida son las últimas incorporaciones de sumar en la lista para las elecciones europeas Estrella Galán figura independiente a propuesta de sumar es la cabeza de lista como número dos está el principal negociador de la ley de amnistía Jaume Sanz de los comunes y el número tres de la papeleta es para Compromís un puesto acordado tras semanas intensas de debate e incluso bajo la posibilidad de ruptura la portavoz de Compromís en el Congreso Agueda Mico dio hace dos semanas un último atún a Díaz Compromís nos vamos a presentar a las elecciones europeas con los compañeros y compañeras de sumar o sin ellos una situación muy parecida a la vivida con Izquierda Unida que aunque irá a las europeas con sumar ha suspendido su participación en la dirección del partido aunque en el equipo de Díaz tratan de minimizar este escenario la desintegración de sumar es cada vez más evidente la ruptura con Podemos que vuelven a ir por separado de las europeas la tendencia a la baja que lleva cosechando sumar desde su inicio en Magariños hace tan solo un año y la falta de liderazgo hacen difícil que Díaz pueda acercarse al dato de las europeas de 2019 cuando Unidas Podemos logró seis escaños Gracias Leticia El mandato de Pedro Sánchez se ha distinguido por la colocación de afiliados afines y familiares del Partido Socialista en empresas públicas e instituciones y resulta más que llamativa Manuel la progresión que en estos últimos años ha tenido tanto su mujer como su hermano Begoña Gómez cabe recordar pasó de reclutar personal con sueldos de 600 euros a media jornada para recoger donativos de ONG en una empresa desconocida hasta junio de 2018 a colocarse con consejeros delegados del IBEX o a ser codirectora de una cátedra y directora de un centro universitario por otro lado está su hermano David Sánchez Pérez Castejón que estudió música en San Petersburgo y tuvo una trayectoria de escaso recorrido hasta que en 2017 se le adjudica una plaza de alto cargo de libre designación en un puesto de nueva creación en la Diputación de Badajoz que gobierna el Partido Socialista Adrián Pajares buenos días buenos días David Sánchez Pérez Castejón hermano del presidente del gobierno declaró tener un patrimonio de más de dos millones de euros pese a que su salario anual como trabajador de la Diputación de Badajoz no supera los 55.000 euros el hermano de Sánchez declaró tres pisos en propiedad en Madrid en Rusia y en Portugal desde donde teletrabaja para tributar en el país luso y ahorrar así en su IRPF además sostenta una fortuna en acciones de BBVA de 1,4 millones de euros y cerca de 64.000 euros en criptomonedas y esta semana es noticia una de sus propiedades ya que el hermano de Sánchez en su declaración habla de un piso en Portugal en el que vive para ahorrarse impuestos pero realmente se trata de un chalet de más de 420 metros cuadrados distribuido en dos plantas y repartido en cinco baños cuatro vestíbulos tres cocinas tres salas de estar comedor jardín trastero y guardilla y en la declaración a la que hacemos alusión habla de un piso de 240.000 euros sin mencionar que se trata de una vivienda unifamiliar a la que además se le está realizando una reforma valorada en 250.000 euros un chalet que pagó además con dos cheques de BBVA uno por valor de 216.000 euros y otro por valor de 24.000 euros además el hermano de Pedro Sánchez ha evitado pagar 76.000 euros en impuestos en España a pesar de que sus ingresos provienen principalmente de su trabajo de la Diputación de Badajoz y la ley española indica que se debe tributar en España si su principal centro de obtención de ingresos está allí independientemente de su residencia sin embargo nos ha indicado se ha iniciado una investigación por parte de la Agencia Tributaria para verificar su situación fiscal por lo tanto si sus principales ingresos son los de Badajoz el hermano de Sánchez no se debe de librar de pagar impuestos en España y en clave económica la deuda del conjunto de las administraciones públicas subió en 19.549 millones de euros en febrero respecto al mes anterior este ascenso supone que el endeudamiento de las administraciones públicas supere por primera vez en la historia la barrera de los 1,6 billones de euros por encima del récord alcanzado en enero en el último año la deuda pública ha crecido un 5,4% con 82.416 millones de euros más como consecuencia de los mayores gastos derivados de la crisis de la pandemia y por la guerra en Ucrania y la subida de los precios Beatriz García buenos días muy buenas esta semana hemos conocido uno de los peores datos macro de lo que llevamos de año la deuda pública ¿por qué debería preocuparnos esta cifra? porque el gobierno de Pedro Sánchez ha desbocado los números rojos del estado hasta niveles nunca vistos así el pasado mes de febrero la deuda que todos los españoles soportamos sobre nuestras espaldas rompió la barrera de los 1,6 billones de euros casi 20.000 millones de euros más que el mes anterior que España esté más endeudada de lo que es capaz de producir es un auténtico drama para nuestra economía genera inflación pone en riesgo la solvencia del país y deja una herencia envenenada a las generaciones futuras que tendrán que pagar con más subidas de impuestos la espiral de endeudamiento del gobierno desde que Sánchez llegara a la Moncloa el incremento de la deuda pública ha sido feroz se ha disparado en más de 400.000 millones de euros detrás de esta realidad se esconde la adicción del gobierno al déficit y a financiar un gasto público récord e imposible de asumir por la economía productiva cuidado porque la bomba en las finanzas del Estado está a punto de estallar no 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 ¡Gracias!